Hola familia bella, pues aquí ya vamos rumbo al Staples Center, al concierto de Bronco, aquí desde Los Ángeles, California. Ya saben que en Pequeños Gigantes, Adrián de Imonte y el señor Lupe Esparza, bueno, se han vuelto buenos amigos y ya íbamos rumbo por allá un rato a divertirnos con Sergio el Bailador y te adoro. Y bueno, la ciudad de Los Ángeles está bastante tranquila porque comúnmente no es así. Ahorita ya se empezó a poner un poco el tráfico y al parecer también estamos en Koreatown porque hay muchísimos, muchísimos símbolos asiáticos que ya les voy a estar enseñando ahorita durante el camino. Allá a lo lejos se ve el Downtown de Los Ángeles. Ahorita ya se ve, ahorita ya se ve, ahorita ya se ve, ahorita ya se ve. Y ya vamos caminando rumbo a la entrada. Yo aquí grabando y posiblemente me atropeche. Les sigo informando más desde ya adentro en el concierto. Estamos aquí en el Staples Center. Todo está cerrado, esta calle. Por favor, alejen esto de mí. Se me antojó machín un hot dog. Bueno, pues quiero informarles que hace un montón de frío, pero ya pasamos. Aquí está ya la pulsera VIP. Bueno, está rojita. Y ya vamos en camino a los camerinos. Un ratillo ahí antes de que el señor Lupe y Bronco salgan a cantar. Estamos aquí desde el Staples Center. Bien animados, con música de banda y toda la cosa. Que te juegue quien te quiera. No daré mi vida entera. A un amor que me hace daño. Y todo el mundo viéndome yo creo como loca. Y creo que vamos a comer unos nachitos hoy. Acá desde el backstage del Staples Center. Aquí están los camerinos. Aquí están los micros del señor Lupe Esparza. De los muchachos también. Aquí desde el camerino de Bronco. Y hay como frutita, papitas, aguas. Ya salieron los muchachos. Ahí está el señor Lupe. Ya tengo el saludo para mi tía Wendy que ya me lo había pedido. Ya se me dieron los muchachos a otros cosas. Pero ya tengo el saludo de mi tía Wendy. Que ya estaba muy emocionada. Me dice, por favor, que me manden un saludo. Y ya lo logré y aquí lo voy a poner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Bronco. Un saludo para la tía Wendy. Tía Andrés. Por quererme de nuestra música. Abrazos y un abrazo. Están listos los muchachos. Microfoneados. Estos para salir al escenario. ¡Es el que es el bailador! Canta con ella, mira. Ella sí le canta. Ella sí le canta. Ella sí le canta. Ahorita que se ha hecho una acapella ahí contigo. Ya dijo, ya dijo. Ya están listos para cantar. Ya van a salir al escenario. Ya creo que ya estamos a unos minutos. ¡Uy! ¡Qué emoción ya! Yo ya los quiero ver. Por allá también andan. Listo para salir al escenario. Muchas gracias por la invitación, señor Lupe. Un placer. Un gran artista, un gran ser humano. Lo que más me gusta es que siempre llama al grupo. A todo el grupo. A mí sí me gusta eso siempre. Muy bonita. Ya rumbo al escenario. El grupo Bronco. Listos para prender en fuego el Staples Center. Un gran artista, un gran artista, un gran artista, un gran artista. 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 Un gran artista, un gran artista, un gran artista. Queremos pedirles algo, queremos que nos regalen el aplauso más grande que jamás se hayan regalado nunca porque queremos que lo escuche hasta el cielo nuestro querido Choche Man Estamos súper contentos de estar esta noche con todos ustedes esta noche es el turno de Bronco, esta noche venimos a traerles un poquito de alegría, de diversión esta noche con Bronco van a cantar, van a bailar, van a echarse un grito y esa gente enamorada necesitamos ver esas manos arriba, arriba a todos necesito, necesito que me quieras como yo, te quiero, a ti ¡No! ¡Que quiero! ¡Y seguiré queriendo! ¡Que va! Nos buscan como grupo bronco ¿Iban a ver esta foto? Nos den like Vamos a cantarnos esta cancioncita ¿Pero usted donde está? Nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte ¿Quiere escuchar un gritón de mexicanos? ¡Que vas a cantar de medalla! ¡Que no necesito! No necesitoven ¡Que no necesito dormir! ¡Vamos! ¡Que no necesito dormir! ¡No necesito dormir! ¡Que no necesito dormir! ¡Quiere escuchar un gritón de mexicanos! ¡Que no necesito dormir! que no quiere huela que no quiere huela que no quiere huela que no quiere huela de mi sabre mejor que nadie que me falla a su bebé a veces a ciencia ciega de tu memoria me pone a mi y que una mujer que no quiere huela de mi sabre a su bebé para esta canción que sigue quiero que me ayuden .... dice que pasa que se oye que me olvidarán de los lluvios con su parte de la noche se puede en el sol no se lo diré con su lucha, con su lucha, con su lucha con su lucha, con su lucha, con su lucha yo seré feliz a esos celulares traídos por un lado de Santa Cecilia sin la letra que sólo puede lo que significa por un lado de Santa Cecilia y muy vieja todos los mis noches en el sur del��요 Learning a los de Yo como bendiga a cada uno de ustedes, hasta la próxima ronda, la sangre nueva del ronco. Queridos amigos de Los Ángeles, un placer, nos agradecemos a todos ustedes esta noche, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos muy pronto. La guitarra, uno de mis potrillos, José Adán Esparza. Muchas gracias Los Ángeles, fue un honor estar esta noche con todos ustedes, que Dios te lo bendiga y hasta la próxima. ¡Muchas gracias! En el bajo, en el sonro de mis potrillos, René Esparza. Muchísimas gracias amigos, un gusto enorme como siempre estar con todos ustedes. Gracias por su presencia, esperamos volver muy pronto. ¡Hasta la próxima! Y por último, el último de sus amigos, Guadalupe Esparza. Desde Los Ángeles para el mundo, nosotros somos... ¡Bronco! ¡Gracias! Terminaron de cantar, los chicos de Bronco, están en fotos, fotos. Y bueno, esto es a lo que yo llamo un día con Bronco. Este video se llama un día con Bronco, o una noche con Bronco. Y se acabó, espero que les haya gustado muchísimo, que sintieran toda la emoción que yo sentí. Pues esta música yo la escucho desde que era niña, sus grandes éxitos, sobre todo, bueno, el señor Lupe Esparza. Un maravilloso ser humano, un gran artista lleno de humildad, con un corazón gigante. Sus hijos, verlos tan talentosos al lado de su papá, todos los integrantes en general. De verdad, qué hermosos artistas. Dios los siga llenando de bendiciones, de mucho éxito. Y bueno, pues si te gustó este video, dale like. Yo pienso que estuvo muy cool. Ponme en los comentarios qué otra cosa te gustaría que hiciéramos, además de estos paseitos que damos por el mundo. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y no se te olvide seguirme en mis redes sociales, que te las pongo aquí abajito. Muchas gracias por acompañarme en todas mis aventuras. Espero verlos en el siguiente video. ¡Los amo! ¡Chao!